Buenas tardes mi gente, buenas tardes señores, como es de costumbre. Cuando yo prometo una cosa, la cumpla, la cumplo. Yo le dije a ustedes que le iba a demostrar, le iba a presentar las evidencias de que los fraudes que se han estado realizando con el bono gas, se están registrando en el sistema de ADES en línea y luego lo borran. O sea, si lo están borrando en el sistema, quiere decir que hay personas, y señores, esto es serio lo que yo estoy diciendo, esto es muy serio. Pero antes de continuar señores, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y dele me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar de equivocarme. Bueno, vamos a comenzar de manera inmediata, porque no le voy a tomar mucho tiempo, solamente diez minutos, tal vez menos, tal vez menos, miren. Lo primero es que le quiero presentar por acá, le quiero presentar esto. Están entregando tarjeta, hay operativo, hay operativo, miren, esos son operativos que se hicieron el fin de semana, pero resulta que se la están entregando a quien ellos le da la gana, porque ellos lo están llamando de manera personal a quienes le van a entregar su tarjeta, y no lo están anunciando, miren esto. Esto fue el fin de semana, entregando tarjeta. Miren los beneficiarios a nivel nacional se están quejando que no están cobrando, y ellos siguen entregando tarjeta. Al parecer, señores, al parecer, se le están poniendo a quien ellos le da su gana. Comprende? Mientras a otros le deja de funcionar, ellos le están poniendo, yo no digo que esté mal, porque está bien que entreguen tarjeta, pero que la pongan a funcionar todas, que la pongan a funcionar todas absolutamente. Bueno, no paramos ahí, no vamos a parar ahí, con respecto a esto. Ahora, vamos a pasar a lo que yo le dije. Breve, antes de que, vamos a hacer una aclaración. El sábado, yo comencé a hablar de este tema, de que, incluso presenté, a esta beneficiaria, señores, le están robando los fondos, se está presentando la plataforma que le están sustrayendo, y luego lo borran. Lo hicieron en el mes pasado, y lo hicieron ahora, en el mes pasado no, lo hicieron en mayo, y lo hicieron en el mes de junio, para que sepan eso. Yo les voy a presentar, miren, esa es un cáture, que yo tomé el sábado, o el viernes, algo así, uno de esos dos días, un cáture, que yo tomé de esa beneficiaria. Entonces, nos vamos por acá. Si vemos ahora, esto es, oh, mi gente, esto es, oh, dice el lugar. Si ustedes pueden ver la fecha, si pueden ver la fecha, mi gente, esa fecha, que hay ahí, el último cobro, habla del mes cuatro, enero, febrero, marzo, y abril. El último mes, que ella cobró, fue abril, señores, abril, para que sepan eso. Ahora bien, los demás meses que ustedes no ven ahí, fue porque los sustrayeron. Se los sustrayeron. Si nos vamos acá, en depósito, mes cuatro, vamos a ver, que sería abril. Vino el bahí, mes cuatro. Aquí ustedes no ven el mes de mayo. El mes de mayo, tampoco lo ven ahí, señores, no lo ven ahí. Ahora, cuando nos vamos, vamos a presentar de nuevo, esta parte. Mírenlo por ahí. Mes de abril, y miren la última vez donde fue que los retiró. Cuando nos vamos acá, al cálculo de la imagen que yo hice, lo voy a acercar. Yo lo voy a acercar, lo vamos a acercar para que ustedes puedan ver. Vamos a dejar el lugar también ahí. Miren lo que dice ahí, mes el. Pero aquí también habla de mes cinco. La comida, señores. Y si yo les digo que ella tampoco cobró la comida. Y aquí. Aquí, miren. Pero nos vamos a enfocar aquí. En el bono gas. Porque es el que corresponde al último mes. ¿Verdad? Al mes de junio. Si vamos acá. Si vamos acá. Dice mes el. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Es el mes el. Comprende. Junio es el mes el. Si pueden ver. Aquí dice que fue cobrado. En la embasadora de gas. Que se llama fuente gas. Fue cobrado ese suicidio. La beneficiaria dice que no conoce esa. Esa embasadora de gas. Que no la conoce. Entonces, yo me pregunto. Entonces, yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Será cierto? Señores. Miren. Eso no está en la plataforma. Eso es legal como quiera. Allá hay un marco. Ahí están ocultando algo. Y si no fue un error. Hay personas que están trabajando dentro. Y lo digo de manera acusatoria. Y lo digo de manera acusatoria. Porque el cáture yo lo tengo ahí. Ahí dice. Que el día cuatro. Señores. Fue retirado. Ese suicidio. Ese suicidio fue retirado. El día cuatro. Y cuando usted busca. En la plataforma. La eliminaron de la plataforma. Ustedes pudieron ver. Mes de abril. El mes de mayo. Tampoco aparece por ningún lado. El mes de mayo. Tampoco aparece por ningún lado. Eso quiere decir. Que la procuraduría. A la precar. A la precar. La procuraduría. Señores. No. ¿Sabe por qué no resuelve ese caso? Porque no le están dando. Las informaciones que le tienen que dar. Las informaciones acusatorias. Que la están eliminando. Están eliminando. Las evidencias. Ese cáture. Yo lo hice. El viernes. O el sábado. Algo así. Yo creo que fue el sábado. Ahí está la fecha. Yo se la mandé. A la beneficiaria. Así señores. Que nosotros estamos feos. Para la foto. Estamos feos. Para la foto. Porque nos están cortando las alas. Desde dentro. Comprende. Desde muy dentro. Nos están cortando. Las alas. Y quiero que sepan otra cosa. Yo busqué en Google. Vamos a ir a Google. Y vamos a buscar el nombre. De esa envasadora. 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 Y no aparece. No aparece. Ninguna señores. Ninguna. Señores. No aparece. Cuando usted busca. Algo institucional. Un negocio. Cuando usted lo busca. Principalmente. Si es proveedora. Del estado. No. Usted tiene que encontrarla en Google. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros. Es que los servidores. Los proveedores públicos. Tienen. Que tener ubicación. Tiene que estar registrado. Y cuando están registrados. Tienen ubicación. Aparecen en Google. Porque están. Registrados. De manera institucional. Ahora. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a seguir. Escudriñando. Yo voy a seguir. Escudriñando más. Señores. Esto no se queda aquí. Esto no. Se quedará aquí. Porque esto. Tiene que llegar. A algún lado. A ver. Si alguien nos escucha. Ustedes saben. Los problemas que hubo. A nivel nacional. Señores. Personas. Con 10 años. Y más. Con su tarjetita. Y su comidita. Que le llegaba a mensuar. Y ahora. Se la quitan. Y nadie dice nada. De que no han quitado a nadie. Es cierto que lo están quitando. Cada mes. Aparece el beneficiario. Señores. Que lo quitan del sistema. Y lo mandan a una revaluación. Y jamás lo integran. Para salir de ello. Comprenden. Que es lo que. Entonces. Nosotros esperamos. Esperamos. Que esto se resuelva. Y rápido. De que vienen. Unas tarjetas inteligentes. Pero de nada vale. Que sean tarjetas inteligentes. Cuando. Desde dentro. Hacen un mangú. ¿Me está entendiendo? Están haciendo un mangú. Posiblemente. Hubieron colmados. Involucrados. En el fraude. De enero. Y febrero. Posiblemente. Hubieron colmados. Señores. Pero. ¿Qué pasó? Se hubieron colmados. En enero. Y febrero. ¿Qué sucedió? No aparecieron. Nunca. No estuvieron. En el listado. Que allanaron. Porque lo borraron del sistema. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo estoy pensando. Estamos hablando con pruebas. Señores. Estamos hablando con pruebas. Para mí fue un placer. Compartir con ustedes. Y estaremos. Escudriñando más. Y tratando. Los temas. Que vayan llegando. En la noche. Vamos a tener un directo. Si Dios quiere. A las. Ocho. De la noche. Así que ya ustedes saben. Es una cita. Que tienen conmigo. Nos vemos más tarde. Gracias. 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 Gracias.